Por primera vez en Paraguay, el motivador número uno del mundo de habla hispana, Alex Day. Millones de personas aumentaron sus ventas después de escucharlo. Maestría en ventas, abierto al público, plazas limitadas el 27 de octubre. Evento VIP, fabricación de líderes empresariales, el 28 de octubre. Hotel Crow Plaza de Asunción, un evento de... Con el apoyo de...